Música Este es un compromiso más para con nuestro pueblo, para con nuestras familias y nosotros mismos para servirle más a nuestro pueblo y estar dispuestos al trabajo y a cumplir con los lemas que dice nuestro himno nacional, de honor, seguridad y servicio y dispuestos al sacrificio Bueno, para mí significa un gran compromiso tanto con la institución como para el pueblo, ¿verdad? Este del adquirir grado es ir adquiriendo también compromisos con ustedes, como repito, con el pueblo y con nuestra institución y siempre dispuestos a servirle ¿Cuántos años tiene exactamente en la policía? 31 años y 4 meses, Flete ¿Y ahora sirve mejor y más? Por supuesto que ese es el objetivo, ¿verdad? Servir mejor y cada día más a nuestro pueblo ¿Nora Maribel? Nora Maribel Romero Silva Bueno, verdad, como rige la ley 872, pues nos sentimos alegres, bien para que nos hayan ascendido el día de hoy y este es más un compromiso con nuestra comunidad, ¿verdad? Con la población para trabajar, por ello, por nuestra comunidad Siempre estamos en estos grados cuando viene a ser más compromiso con nuestra institución y nuestra comunidad ¿Cuántos años tiene de pertenecer a la institución? 33 años tengo de pertenecer a esta honorable institución policial Su comisionada, Marielena Rivas Significa mucho, ¿verdad? Como persona, ¿verdad? Llegar, triunfar, ¿verdad? Y seguir adelante Y un compromiso más que adquirimos para atender con más dedicación a nuestra comunidad, ¿verdad? Que nos debemos también, en principio, a esta comunidad Porque vinimos de esa comunidad Y se merece una atención cada día mejor Porque nuestra institución policial En cada peldaño de la vida Vamos construyéndonos mejor Y la verdad es que este es el periodo donde se le hace ese reconocimiento a los policías Ese día cuando nosotros nos dan grado Es que nos sentimos que nos están reconociendo Y esto significa mayor compromiso para nosotros como policía No significa un regalo, sino una mayor responsabilidad ¿Usted espera esa responsabilidad de los nuevos ascendidos? Yo espero, siempre que nosotros asumimos un compromiso O un grado como es esto que estamos haciendo hoy Sentimos que tenemos una mayor responsabilidad Son parte del proceso de desarrollo de la Policía Nacional y de su fuerza Significa un mayor fortalecimiento Pero también un mayor compromiso de la institución Con la parte importante que es la comunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!